Cali de Sitomodas es una multiplataforma de moda, belleza, arte y tecnología que se llevará a cabo del 30 de junio al 2 de julio. Es un evento que organiza la gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de la Moda Vallecaucana. El evento contará con 44 diseñadores, dos marcas y dos colectivos institucionales. Tendremos zona pet friendly, tendremos festival de DJ, zona gastronómica, tendremos zona comercial. Recuerden que este es un evento para apoyar la reactivación económica de este sector. Así que Cali, Sitomodas, el Valle está de moda. No se lo pueden perder.